Cambiando de temas, se reactivó la economía en la capital santandereana en el Día de la Madre. De esta manera, lo celebraron. Después de dos años de pandemia, las madres festejaron su día. Las compras aumentaron en comparación con los dos últimos años. Así lo aseguró Olga Duarte, vendedora informal de la capital santandereana. Peluches, perfumería, cremas, maquillaje. Bueno, yo he visto también que la gente lleva mucho ropa interior y eso. Sin embargo, para otras madres, el mejor regalo es la unión familiar. Un día en paz, que no haya problemas. Y el mejor regalo para uno de mamá es que los hijos estén con uno bien. Ser madre es un sentimiento, es una etapa muy bonita. Es llenarnos de la alegría más grande. No por lo que se festeja en el día, sino sencillamente por el valor de ser mamá. Según Bernabé Paez, en esta fecha no debe existir la violencia intrafamiliar. Como hombre, como cabeza de hogar, tiene que tratar de siempre llevar el hogar en paz. Según las estadísticas que entregó Fenalco, en el Día de la Madre las ventas aumentaron un 20%. ¡Gracias! ¡Gracias!